Información, Loria, adelante, ¿cómo no? Buen día, Ernesto, Jennifer, Baisha Pau, un saludo a toda la teleaudiencia de Paraguay Noticias. Nos encontramos en la Dirección de Vigilancia de la Salud. Hoy se lanza la campaña Escucha a tu Interior, no silencias la tos. Se trata de una campaña para eliminar la tuberculosis. Es así, doctora, estamos justamente con la directora Sarita Aguirre, ya es del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Asimismo, la campaña No Silencias la Tos busca sensibilizar a la población para que acudan los servicios de salud en búsqueda de atención médica en el caso de que tengan síntomas de tuberculosis. Es decir, es para, en pos de la eliminación de la tuberculosis, tenemos metas al año 2030, entonces estaremos sensibilizándoles a todos para que sepan que existe todavía la enfermedad, de que es curable. Entonces, el Ministerio de Salud hace el diagnóstico en forma gratuita y brinda el tratamiento. Brevemente, doctora, sé que ya están llegando las demás autoridades que van a formar parte de la mesa. ¿Cuál sería la, en qué se centraría la campaña brevemente? Bueno, la campaña va a tener dos etapas ahora en el mes de noviembre y luego en marzo, que es el mes de la tuberculosis, designado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en esta etapa trabajaremos en todos los redes sociales, mandar mensajes claves sobre la enfermedad. Es fundamental que las personas sepan que la tuberculosis se cura. Es decir, nosotros deseamos eliminar el estirme y la discriminación que existe. Es decir, por lo menos comenzar a disminuir y luego llegar a una eliminación de la discriminación que hay contra la enfermedad y contra las personas que la padecen. Y, bueno, buscamos que quien tenga los síntomas acude a los servicios de salud. Comenzamos con esta rueda de prensa. Mañana vamos a estar en el Congreso de Neumología. Tendremos publicaciones en la parte de cartelería, en la vía pública, en puntos estratégicos durante todo el mes de noviembre. Y también tenemos algunos videos para promocionar en la TV. Bien, doctora, ¿en qué lugares, de qué manera se desarrolla más fácilmente esta enfermedad? Bueno, la enfermedad va de la mano de la pobreza, pero no distingue clases sociales. Es decir, todos estamos expuestos a tener tuberculosis, pero la incidencia es más alta en el extracto en clase pobre y en extrema pobreza. Si vemos por tipo de población, la población indígena, la población de los cinturones de pobreza, la población privada de libertad es la que más padece, seguida por los que tienen VIH y diabetes. Gracias, doctora. Dale. Bien, de esta manera entonces el pequeño adelanto brevemente de la conferencia que se va a desarrollar aquí en minutos. Aguardamos a otras autoridades y ni bien tengamos más información, nosotros volvemos. Bien, gracias, Lore. Nos reencontramos con toda esta información. Buen resto de jornada, ¿eh? Dale, señor. Ahí está. Hasta luego, Lorena Flores. Y nosotros seguimos con otras informaciones que tienen que ver ya también con esta coordinación que hace el Poder Ejecutivo desde diferentes instituciones con el sector productivo. Bien, estamos hablando de lo que es la propuesta de visitar a las industrias que producen y lo hacen aquí en Paraguay. El Ministerio de Industria y Comercio demuestra su apoyo constante a la industria nacional. En ese sentido, la ministra Liz Kramer, en compañía del viceministro Luis Llamosas, visitaron la fábrica del grupo RIMPEX ubicada en la ciudad de Luque, que actualmente emplea a más de mil personas. Una de ellas es Rocío Morales, de 19 años, estudiante de mecánica automotriz en el Servicio Nacional de Promoción Profesional. Mi trabajo acá es específicamente colocar reservorio de agua, soporte motor, tapizado de adentro para golpes y demás accesorios muy delicados que necesitan detallarse específicamente en cada área. Hay que incentivar a los jóvenes que no se dejen caer por ser mujer o algo, así que nosotros también tenemos oportunidades laborales acá en el área de la mecánica. Reinaldo Morales se encuentra trabajando en la empresa desde hace 11 años, en el área de ensamblaje de vehículos. Instó a los jóvenes a capacitarse, ya que se necesita de mano de obra principalmente en el área de mecánica. De mi parte, incentivar a los jóvenes que estudien la parte de mecánica, porque nosotros realmente necesitamos gente que tenga experiencia en la parte mecánica. Todos son capaces de estar aquí y de aprender. Solamente nosotros necesitamos voluntad, voluntad y de aprender y para ir mejorando día a día con los muchachos que entran a diario con nosotros acá. Durante su visita, la ministra destacó la calidad de la mano de obra paraguaya y la transferencia de tecnología en los diferentes procesos de fabricación. Y este próximo viernes se desata la fiesta de la solidaridad con Teletón y la transmisión de los canales nacionales. Bajo el lema, más unidos que nunca, la Fundación Teletón instala a ciudadanía a sumarse a la noble causa y llegar a la meta de 14.500 millones de guaraníes a fin de sostener los cuatro centros de rehabilitación que brinda asistencia integral a niños y adolescentes con capacidades diferentes. Un fin de semana de mucha emoción, donde queremos que la ciudadanía sea la principal protagonista. Así que se viene una Teletón cargada de novedades. Teletón es empatía, es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de dejar de lado la indiferencia para desarrollar la solidaridad, ese músculo que viene del corazón, que es tan importante en cualquier sociedad. Así que hay familias que hoy nos necesitan unidos y bueno, y ojalá realmente podamos estar por encima de cualquier diferencia que podamos tener. Porque cuando llega una familia de Teletón no les preguntamos de qué partido político es, ni de qué religión es, ni de dónde viene. Le preguntamos qué podemos hacer por ustedes y ese espíritu es el que queremos que se vea reflejado este fin de semana con una participación masiva e histórica de toda la gente. Para la edición del presente año, la Teletón ofrecerá varias novedades dirigidas al público, como la presencia de artistas y el acercamiento a la gente en diferentes puntos del país. Novedades, vamos a estar con un formato renovado, con contenido nuevo, vamos a estar saliendo mucho a los barrios. Una de las novedades es el camiontón, que es una estructura que va a salir a recorrer distintas ciudades del país, llevando artistas y ese mensaje de motivación a todos los voluntarios y a la ciudadanía que nos acompaña, además, bueno, de otros contenidos que vamos a estar compartiendo, mucho humor, mucha emoción.